hola como están amigos espero que se encuentren muy bien bueno yo estoy aquí en mi comunidad como ustedes saben yo estuve en cuenca y bueno pues como decidí venir acá me aislaron y bueno tengo que estar en aislamiento durante 15 días y bueno estoy aquí en este cuarto de pequeño cuarto que es de la comunidad y bueno ahí ahí es donde duermo y tengo cartones que tengo un cartón para dormir y cobijas y bueno aquí falta un vidrio por lo cual entra viento pero yo puse un cartón así que algo es algo bueno lo que me preocupa es que no voy a poder bañar porque aquí no hay una ducha no hay donde bañar solo tengo baño y bueno creo que tengo que estar así 15 días sin bañarme bueno pero lo que me incomoda es que acá arriba acá arriba hay ratas y yo tengo mucha fobia en las ratas y bueno estoy leyendo un libro que es de walter riso que dice que este ya te dije adiós ahora como te olvido una guía para sacarse alex de la cabeza y del corazón bueno yo no tengo ningún ex pero este libro me lo regalaron así que voy a leerlo ahora que tengo mucho tiempo así que amigos ustedes estarán acompañándome durante estos 15 amigos hoy es el día 3 y me vino a visitar la luz me trajo unas humitas estoy comiendo humitas están muy ricas las humas y ya se fueron ellos chao hola amigos como están bueno acabo de levantarme hoy es el día jueves es el día 4 y pues me voy a bañar bueno mi mami me trajo agüita para bañar agüita caliente agüita cocinado así que me voy a bañar en mi jacuzzi con agüita caliente cocinado de montecitos con agua cocinado si salen todos los mugres bien caliente así que me voy a bañar como están amigos hoy es el día 5 y bueno estoy estoy recogiendo mis cobijas levanté las 8 las 8 me levanté ya desayuné mi hermano siempre me traía el desayuno y ahorita voy a recoger las cobijas amigos también les quería contar que ya casi termina de leer este libro este libro tiene 14 capítulos y pues ya mismo llegó al 14 capítulo al capítulo 14 y eso quiere decir que muy pronto voy a terminar creo que hoy mismo lo terminaré porque ya falta poquito y amigos culminamos esta semana hoy es domingo es el día 7 y pues quiero contarles que yo ya terminé de leer este libro este libro lo terminé de leer hace dos días creo que sí hace dos días ya lo terminé de leer y pues y les recomiendo muchísimo este libro para aquellas personitas que han perdido su amor y para las que no también porque es un libro muy interesante muy bonito que más de enseñar a olvidar a tu ex también te enseña a autorrespetarte a tener autoestima y muchas cosas más así que se los recomiendo mucho leer este libro me gustó bastante a mí y bueno lo que estoy haciendo ahora es pues estoy estoy escribiendo lo estoy escribiendo es algo que muy pronto lo verán quizás 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 tal vez el próximo año pero me gustaría que lo vean y lo estoy escribiendo con mucha emoción voy a preparar la cama porque ya está oscureciendo así que nos vemos mañana en una nueva semana bueno mi amiga estaba hasta llegar bueno mi hermana está justo por ahí ahí en esa casita de mí está por ahí entonces vamos llegando a ver comadrita ardisol a ver he traído su desayuno muchas gracias señora ravi gracias porque estás aquí porque estoy aquí ¿cuál es el motivo? porque me encerraron y me obligaron bueno es por precaución dijeron que tal vez pueda ser que yo tenga el covid y entonces para no contagiar a mi familia y el resto de la comunidad pues me encerraron aquí así que estoy cumpliendo el aislamiento que son quince días voy por el día ocho y este es mi ausi jajaja muchas desgracias bueno muy muy estricto la comunidad aquí ¿no es cierto? si muy estricto la comunidad está muy asustada por estar en Saraje encerrando yo estuve en Cuenca y bueno yo estuve en Saraje y yo estuve 5 días estuve en la casa de Ruth y luego me vine para acá ¿qué tal la experiencia de estar cerrada? pues aquí normal a veces me aburro a veces ya me duele el traseo bastante estar sentada luego me paro me voy a solear un poquito y otra vez vengo y así ya estoy escribiendo bueno estuve leyendo acabé de leer un libro y tengo otro libro que me ha llegado la Ruth y eso estoy leyendo y veo que el señor camarógrafo no ha puesto el micrófono jajaja jajaja pero si se escucha así no más ah ya muy bien y coman ¿muchos amigos te han venido a visitar o nada? mis amigos a ver quién me vino a visitar la Ruth me vino a visitar cuando estaba aquí me vino a traer humitas estaban ricas humas gracias Ruth muchas gracias ¿y quién más? ¿y quién más me vino a visitar? nadie más después son los sapos y mi familia jajaja jajaja thank you so much por el desayuno bueno así es que aprovechito Nancy que sirvas tu desayuno muchas gracias y es hora de tragar es demorados jajaja jajaja de acá que me dijo que tal vez hoy me pueden mandar a la casa así que voy a ir a ver al doctor para que me revise y ahí creo que tal vez nos podamos ir a casa tal vez estoy muy emocionada así que voy a primero peinarme y voy a sacarme el cabello voy a sacarme el cabello en el solcito ya me peiné después de tantos días me peiné me hice una colita de caballo y ahorita sí voy a ir al doctor así a ver que me dice jajaja jajaja amigo jajaja acabo de venir de del centro de salud y me dicen que ya me puedo oír jajaja estuvo con un poco de miedo dije todos no me lo manden pero ya no me mandaron estoy muy feliz así que ahora solo voy a esperar a mi hermano que no tenía vidrio yo le puse un cartón y así no entraba mucho viento pero entraban muchos zancudos y bueno por fin ya me voy a liberar de esos zancudos bien estoy muy feliz de eso amigos hoy ya me voy estoy con todas las manetas listas no vino mi hermano mayor pero si vino mi hermana menor así que ella me va a ayudar a llevar algunas cosas y lo resto mi hermano vendrá para llevar así que nos vamos a la casa panes 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 de mi hermano freddy freddy mércoles y aquí están los panes los panes están muy bellos si quieren panes venid a mi casa o un pan pequeño un pan pequeño un pan pequeño creo que ha cambiado mucho es que estoy viendo después de cuatro meses creo que aquí a mi casa aquí está allá hay mucho choclo quieren ver choclos allá hay muchos choclos oh my god allá hay bastante choclos 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 pude comer este año choclos pero todavía si hay un poco tal vez podemos hacer humas que tal que dicen amigos estamos vamos a deshojar hoy día toca trabajar en casa y quieren ver a Toreis Toreis aquí está hola Toreis ¿qué es Toreis? Toreis está gordote muy bien ese Toreis estamos descando maíz maíz blanco estamos descando este es un maíz blanco un maíz blanco yo no puedo comer choclos mami este es con los rosaditos con blanco no choclos un maíz blanco hola amigos ¿cómo están? hoy me mandaron a ver las gallinas ya mismo llego allá allá están las gallinas y vengo desde desde de abajo estoy cansada como saben pues he estado trague y duerme y no he hecho ejercicio casi estoy sin aire y nada quería agradecerles a todos ustedes por quedar hasta aquí hasta el final del video esto ha sido el aislamiento no cumplí los 15 días gracias a Dios ya me dejaron de salir así que estoy muy feliz por eso y ya se vienen muchos más videos y los quiero muchísimo cuídense mucho lávense las manos no se olviden y hacen mascarilla cuando van a salir bye y les quiero presentar a alguien a Oro ahí está Osito él es Oro se nos gana Oro está bien gorda ese Oro él cuida aquí la casa hola Oro